Un saludo para Mateo Dora y Ani Regijo, la fotógrafa exclusiva del Tour Siloé 2024 y fotógrafa exclusiva del SiloCo16, que comenzará a hacer un trabajo de intervención en cuanto a la biodiversidad tanto en Siloé como en la Comuna 20, en Cali, en el Valle, en Colombia y en el mundo para visibilizarlo en el CO16 de la ciudad de Cali. Con esta espectacular vista de parte de la montaña mágica de Siloé, pero especialmente los picos de la cordillera occidental allá, pico de oro, pico del oro, perdón, pico del oro, estamos hablando de los loros, o sea, pico del oro. Saludando pues a Ani Regijo a estas horas de la tarde. Hoy día nos desfilamos hacia las 6 de la tarde con este fuerte sol que incide acá en la Comuna 20, pólvora allá en el cementerio Jardines del Recuerdo. Llevan lanzando pólvora en Jardines del Recuerdo. Visto desde acá, de esta montaña mágica de Siloé. Con esta hermosura de la cordillera occidental saludamos a la fotógrafa exclusiva del Silocoo 2016. Con esta hermosa postal de estos picos saludamos a Marta.